Yo me acuerdo una vez haberte escuchado decir no soy ni mujer ni varón, soy Luana. Claro, yo soy travesti. Aunque en mi documento les diga Luana, ¿ver qué mujer? Que es la parte de la ficcionalidad de la ley, digamos. Pero yo soy Luana, ¿ver qué travesti? O sea, nosotros... Porque si no, es como el sistema binario acepta que quien nace con una genitalidad se puede construir o autoconstruir en una identidad. Si nacés con una vagina, automáticamente sos mujer. Si nacés varón, tenés que tener un pene, ¿me entendés? Y tener un cuerpo y determinadas características. En cambio, el travestismo rompe con eso. Nosotros tenemos una genitalidad, somos portadoras de una genitalidad, pero nos construimos o autoconstruimos en otra identidad. Digamos, yo no siento que por estar maquillada, sentadita así y tener modismos de lo femenino, ¿soy una mujer? No. Y por tener una cierta genitalidad, tampoco soy un varón. Entonces, lo que nosotros somos... Yo soy yo misma. A mí me pasaba con la voz, por ejemplo. Cuando era joven, te imaginas que yo todo el día estaba diciendo, ah, hola, sí. Llegaba la noche cha pedazo. ¿Me entendés? Porque yo se suponía y pensaba que las mujeres no podían hablar así. Ay, por favor, ahora parezco una mezcla de Goyenet, Horacio Guaraní. Me encanta. No me importa. Es mi voz de traba y cuál es el problema. Calzo 41, calzo 41. ¿Me entendés? Digo, empezar a romper con ese destino, que como que la biología es un destino, no lo es. Entonces, nosotras irrumpimos en medio y eso hace que acá en la Argentina sea tan revolucionario el concepto de travestismo porque interpela todo el tiempo, corre todo el tiempo, todos los márgenes posibles y nos decimos, nosotras somos nosotras mismas.